6 de la mañana con 15 minutos y un hombre perdió la vida al ser atropellado por un microbus en Florencia de Mora. Aunque según testigos el conductor intentó frenar, no pudo evitar el impacto de la policía. Ya investiga el hecho. Se convirtió en una nueva víctima de los accidentes de tránsito en Trujillo. La muerte de un hombre en Florencia de Mora fue trágica. La víctima fue investida por un microbus de transporte urbano de la empresa Virgen de la Puerta. Según testigos, el conductor del vehículo intentó frenar de golpe. Sin embargo, no pudo evitar el accidente en la cuadra 1 de la calle 26 de Marzo. Al lugar llegaron agentes de la comisaría local para las diligencias de acuerdo a ley. Por tratarse de un hecho con consecuencias fatales, fue necesaria la intervención de la unidad especializada de tránsito para la investigación del hecho, con la que se busca determinar la responsabilidad en el lamentable suceso. En la calle, las unidades suelen transitar a velocidad. Los vecinos piden a las autoridades que se tomen acciones para regular el paso de vehículos y se eviten más tragedias. 6 de la mañana con 16.